Este proceso ha sido, bueno, primero comentarte que nosotros como Fundación Construir monitoreamos los procesos de preselección para las tres elecciones judiciales, dos que efectivamente se han llevado a cabo, y esta que sería la tercera desde que Bolivia hace la reforma constitucional, que aprueba este proceso. Entonces, además de eso, monitoreamos otros procesos de designación que hace la asamblea. Y en base a ello, bueno, vamos mandando recomendaciones al reglamento, todo comidas a fortalecer estos procesos. Entonces vemos que esta ley, la ley 1549, aprobada el 6 de febrero de este año, tiene avances importantes, ¿no? En relación a otros procesos. Por ejemplo, una de ellas es la adopción de un formulario único, ¿no? Para presentar las candidaturas que este año además le han puesto una cápita para que presenten propuestas para el cargo, ¿no? O propuestas sobre los desafíos que quisieran afrontar, y eso es algo muy importante porque generalmente ahí, cuando es, o sea, siempre ha habido desde el 2017 un formulario, pero no era obligatorio. Entonces, las personas que utilizaban el formulario tenían mucho menos espacio para poder describir su experiencia, y las que no, lógicamente, tenían, bueno, más espacio, era mucho más complicada y generaba inequidad en algunos candidatos al momento de hacer la evaluación. Otro tema importante es el reconocimiento, ¿no? De las figuras de veeduría ciudadana nacional e internacional. Esta figura ya se había reconocido en un anterior proceso, sin embargo, lo que nosotros siempre reclamábamos es que además de hacer la, usualmente las veedurías que hacemos culminan con un informe, pero al momento de presentar esos informes no hemos tenido retroalimentación en anteriores procesos de la asamblea, ¿no? Alguna vez a nivel interno para explicar, pero no una retroalimentación obligada en la que, bueno, tengan que referirse públicamente de manera obligatoria este informe, ¿no? Y este reglamento, este procedimiento, sí, ¿no? La ley dispone efectivamente que todos los informes de veeduría ciudadana se van a leer antes de la sesión de selección, ¿no? De las comisiones cuando se apruebe el informe. El otro tema creo que es que, bueno, que los requisitos han quitado algunos requisitos que eran subjetivos, ¿no? Que nosotros era lo que siempre veníamos observando, por ejemplo, hasta este proceso se negaba o se excluía a abogados y abogados que hubieran defendido casos de personas procesadas por narcotráfico, digamos. O sea, tenía este y algunos requisitos similares que eran inconstitucionales, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a defender, a trabajar y además contar con un con un abogado y y bueno, creo que esas son las avances en cuanto a ley. También vemos que ha sido muy importante la transparencia que se ha dado por las comisiones, especialmente hay dos comisiones. La comisión de constitución, legislación y sistema electoral, que es la que ve Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional, y la comisión mixta, las dos, eso quiere decir diputados y senadores. La otra comisión es la de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado, que ve Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental. Entonces, en términos de publicidad, ambas comisiones han permitido la presencia ininterrumpida de veedores, de medios de comunicación, también ciudadanos. Entonces, ha cumplido con la publicidad que está inserta en la ley de todas las audiencias. Han sido transmitidas además en línea y de manera general se ha organizado mejor el proceso, ¿no? Por ejemplo, había un espacio para los veedores, otro espacio para la prensa, otro espacio para el público. Cuestión que antes no existía. Entonces, muchas veces, cuando llegaban los periodistas, por ejemplo, los veedores no podían, o sea, no tenían visibilidad para ver qué estaban haciendo. Entonces, ahora ha estado de mejor manera organizado y, en general, ha habido mucho más respeto al rol de los veedores ciudadanos. Y creo que, indudablemente, ha sido el proceso que ha contado con mayores misiones de veeduría nacional. Usualmente, siempre hemos sido solamente nosotros con una coalición de organizaciones que hemos nombrado y quizás alguna vez una más, pero ahora son cerca de diez o doce misiones acreditadas que estaban participando del proceso. Eso, bueno, en cuanto a los aspectos positivos. Y uno más es que, bueno, no ha habido mayor acceso a la información, ¿no? Por ejemplo, se han organizado grupos de WhatsApp, sobre todo en la comisión que veía Tribunal Constitucional. Nos han dado acceso a los enlaces donde estaban las hojas de vida, la información pública sobre el proceso. Hemos tenido reuniones para absorber algunas dudas que nosotros teníamos antes de hacer los informes preliminares de veeduría ciudadana y nos han respondido rápidamente, nos han dado toda la información que nosotros necesitábamos. Entonces, ha sido muy importante y positivo en relación a otros procesos. También, lógicamente, hay aspectos que son observables todavía. Por ejemplo, los plazos, ¿no? Los plazos no han sido los adecuados para poder gestionar, digamos, para poder desarrollar la evaluación de más de setecientos postulantes que han existido. El presupuesto con el cual ha contado las comisiones era muy bajo, pero además no se llegó a aprobar. Hasta hace dos, tres semanas, tenemos entendido. Entonces, realmente las comisiones funcionaban con los asesores, asesoras de los diputados, y no tenían condiciones mínimas como un escáner para poder, digamos, publicar las hojas de vida, ¿no? La mayoría lo ha hecho desde sus celulares. Entonces, eso ha generado algún tipo de imprecisión, ¿no? Por ejemplo, en las hojas de vida, que estaba un hombre pero en realidad era otro, o que publicaban la lista oficial, especialmente en la primera lista, han salido, digamos, algunos candidatos que habían sido inhabilitados, aparecieron como habilitados y viceversa, ¿no? Que fue algo que nosotros también hicimos notar, pero lo positivo de todo esto es que, bueno, a raíz de este intercambio y de los videos, por supuesto, que estaban en línea, que eso es algo importante, sacaron fe de ratas. Ha habido una muy buena coordinación. El tema que también es muy complicado es, bueno, la desinformación que existe, ¿no? Sobre este proceso. Y además que las comisiones, o sea, la ley es muy general y no tenía incerto el procedimiento que iban a aplicar las comisiones para el debate y para interpretar cada requisito, ¿no? Entonces, eso se hacía en sesión y muchas personas no han entendido por qué estaban tomando esas medidas. No tenías que ser realmente un veedor para poder mirar desde tu casa todos los videos o para poder estar presente y comprender muchas decisiones que han tomado que han parecido injustas a la luz, digamos, de los ojos de la ciudadanía o de los mismos postulantes, ¿no? Entonces, eso es importante, eliminar la discrecionalidad que puedan tener los asambleístas a partir de la ley, ¿no? Y además han habido, digamos, algunas diferencias, unas disparidades en los criterios entre una u otra comisión. Por ejemplo, en la primera fase, era habilitación de requisitos. Lo que tenían que hacer era verificar los requisitos comunes, o sea, para la función y específicos. Hacer las dos al mismo tiempo, ¿no? Y esto así lo hizo la comisión de constitución, la que veía Tribunal Supremo. Sin embargo, la otra comisión, la de justicia plural, a interpretación, definió solamente revisar los habilitados. Y si cumplían con todo, recién ir a los específicos. Entonces, cuando han publicado las listas oficiales, en las columnas, habían columnas para ver requisitos habilitantes y los otros específicos, solamente les han dado a ellos la posibilidad de poder impugnar o de poder desvirtuar los requisitos habilitados. Luego, ya en la fase de impugnaciones, resultaban nuevamente inhabilitados porque les faltaba un requisito específico, ¿no? Entonces, eso ha generado una falta de equidad, porque en la otra comisión han tenido la posibilidad de desvirtuar todas las observaciones en una misma impugnación. Y eso ha sido más visible. Había una, una vez que se absolvían las impugnaciones, crearon una fase de revisión. ¿Y esto qué quiere decir? Que un recurso de revisión que podían interponer esta vez todos los postulantes y las comisiones intercambiaban la documentación. Entonces, es decir, la comisión que veía Tribunal Supremo ahora pasaba a ver el Consejo de la Magistratura y dice, ve, entonces se ha hecho más evidente porque al ver las sesiones hemos identificado que algunos requisitos que supuestamente no tenían, estaban ahí. Estaban ahí solamente que no habían llegado a abrir, o sea, no estaban en un orden preciso, pero estaban dentro de esas carpetas y estaban ahí y nunca los llegaron a revisar, ¿no? Entonces, estos son temas que tienen que superarse a futuro, pero en general han cumplido ambas comisiones con criterios de transparencia, de apego a lo que ha sido la ley, apego muy formalista en algunos casos, a lo que dice la ley, pero entendemos que en este proceso las comisiones tienen que hacer ese rol, cumplir la ley, ¿no? Y que es la asamblea la que, por ejemplo, tiene que tomar en cuenta otros criterios con mayor amplitud de subjetividad, por ejemplo, candidatos que son señalados, que han sido impugnados por sus fallos o por violentos, que eso no estaba en la ley, en la asamblea sí debería tomarse en cuenta con miras a la ciudadanía, ¿no? Ha sido el uso de recursos constitucionales por los propios postulantes para poder paralizar el proceso y ser incluidos, ¿no? Y aquí ha habido, bueno, la mayoría de las acciones, de las 37 acciones que tenemos entendido se han presentado, nosotros tenemos registros solo de 35, han sido amparos constitucionales. Esto quiere decir que tienen efectos interpartes, ¿no? En todo el proceso, ¿no? En la... Lo que buscaban era que estos postulantes vuelvan a ser calificados, ¿no? Por las comisiones. Y ha habido uno que ha sido una acción popular totalmente mal planteada porque no correspondía para este caso que ha paralizado todo el proceso cerca de un mes, ¿no? Una acción popular que fue... O sea, si bien es una acción que puedes interponer para defender derechos colectivos, esta era una postulante, una representante de un pueblo indígena que buscaba que se rehaga todo el proceso porque consideraba que no había medidas de discriminación positiva para que las mujeres del Departamento de Pando puedan participar, ¿no? Y bueno, este ha sido un proceso que cumple con todos... En cuanto a ley, con todos los estándares que dice la Constitución, ¿no? Hay una cuota indígena, hay una cuota de género que se va a cumplir a nivel nacional, pero además de eso, la convocatoria ha dado todas las facilidades para que todos puedan presentarse, ¿no? Entonces, erróneamente se le dio la tutela, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha denegado esta tutela, por lo cual el proceso estaría ya activado. El otro tema es que esta ley, esta ley que habrán aprobado, es el fruto de una ley que ya fue objeto de consulta al Tribunal Constitucional. El año pasado se presentó a una consulta de inconstitucionalidad previa, consulta previa de inconstitucionalidad en realidad, y esta ley estuvo en el Tribunal revisando, realizaba cerca de cinco meses, ¿no? Producto del cual emitió una declaración, esa polémica declaración donde también hay una prórroga de mandatos, con algunas directrices para... sobre el proyecto de ley que han sido subsanadas. Entonces, esta ley ya no puede ser cuestionada o analizada en su constitucionalidad porque ya hay un fallo del Tribunal Constitucional. Y bueno, a partir de ahí se entiende que la Asamblea debería tomar ya el trabajo porque los otros amparos son interpartes y porque lo que tiene que hacer es volver a calificar... La mayoría de estos amparos los ha perdido, ¿no? Solamente dos, tres, creo que han sido denegados. Lo que tiene que hacer es volver a calificar a los postulantes y luego retomar el cronograma donde estaba, ¿no? Tiene un impacto muy grave porque Bolivia, por constitución, no permite prórroga de mandatos y no permite tampoco repostulación de estos cargos. Entonces, el Tribunal Constitucional, la decisión que ha tomado de prorrogar a las autoridades hasta que haya una elección es ampliamente cuestionada porque estamos en un tiempo sui generis de inconstitucionalidad, ¿no? Para muchos porque y porque estas autoridades ya cumplieron su mandato el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, más allá de este aspecto, digamos, en formal este análisis jurídico, la población los percibe como autoprorrogados y no solamente la población sino las mismas autoridades. Entonces, tú ves que en el Congreso o en algunas otras instancias públicas, las autoridades dicen no, vamos a hacer caso a ninguna sentencia constitucional porque estos jueces, estos magistrados son ilegales, son inconstitucionales, son prorrogados, entonces no vale este fallo que esté emitiendo y como que hace dos, tres semanas hubo una sesión polémica también de la Asamblea en el que se definió desconocer el fallo de la autoprorroga y eso también es inconstitucional porque no puede tampoco un órgano desconocer, ¿no? Una declaración, un fallo del principal, del órgano que cuida la constitución política del Estado. Entonces, es muy complicado, esta elección tiene que llevarse a cabo para poder retomar la institucionalidad en Bolivia y para poder avanzar, ¿no? Y quitando de lado todos estos temas polémicos que están sucediendo, ¿no? Y la poca confianza de la población. Han habido varias propuestas de reforma, ¿no? Para abrir la constitución, para quitar la elección por sufragio universal o ver otras modalidades de que sea más bien que la asamblea delegue estas funciones de, por lo menos en la parte de evaluación a un órgano más técnico, a un juez que goce de mayor credibilidad. Ninguna de ellas hasta ahora se ha discutido, ¿no? En la asamblea de manera seria y creo que este es el tiempo, ¿no? Hay que hacer varias reformas. Por un lado, estas de la ley que como te decía eliminen al mínimo o al máximo la discrecionalidad que tienen poniendo de manera más clara cuáles son las directrices que tienen que seguir las comisiones. Sí, por otro lado, bueno, también tiene que eliminarse este criterio de voto departamental, ¿no? Porque en la práctica la elección judicial ha sido una vía rápida a la politización de la justicia. Muchos de estos postulantes, aunque está prohibido por ley, hacen campañas o surgen estos cuestionamientos como el de la acción popular de que tienen que ser conocidos en sus regiones cuando en realidad ellos cumplen un rol nacional. Ellos no responden a un departamento, responden a nivel nacional. Entonces, ese es el primer cambio que debería desarrollarse para eso no se necesita una reforma constitucional sino simplemente una reforma a la ley electoral y esto también daría más pie a que quizás haya mayor paridad, ¿no? En algunos departamentos hay dos, tres mujeres que son muy buenas y que tienen muy buena calificación, sin embargo, al momento de armar la papeleta se va a tomar solamente a una. Eso, cuestiones así, ¿no? Creo que es importante definir. Y después, creo que con esta experiencia de muchos años el problema también está en el juez. Tiene que ser un juez que inspire confianza. Entonces, aquí la asamblea tiene que, sería ideal plantear esa reforma de que reconozcan un órgano más técnico, quizás compuesto por varias universidades, por colegios de abogados, habría que ver cuál de las propuestas se adecua más para que ellos se encarguen de un proceso de calificación técnica, ¿no? técnica y que realmente la población confíe de mejor manera en que esta comisión va a hacer una evaluación totalmente despolitizada y basada únicamente en las competencias, ¿no? Porque esto también influye en que profesionales buenos quieran presentarse, ¿no? No confían en el rol que hace la asamblea. Sobre el voto, creo que es algo que tiene que discutirse ampliamente, pero por la experiencia yo creo que es el juez el que tiene que cambiar.